Aire Aire Si tus ojos eran higos negros, si los tiendes cajos de limón, no recuerdo el arco de tus cegas, ni siquiera pudo ver. Puedo hablar apenas de otra cosa que no sea tu olor. La mente cuando baja la marea, por puro instinto de conservación, intenta cauterizar cada huella que deja atrás el paso del amor. La mente cuando baja la marea, mostrando la estructura del dolor, activa un mecanismo de defensa para que no se oye el corazón. Bello, con tu perfecto perfil tan hebreo, desaliñado lleno de proyectos, hombros cargados y zapatos viejos. La mente cuando baja la marea, Por puro instinto de conservación, intenta cauterizar cada huella que deja atrás el paso del amor. La mente cuando baja la marea, activa un mecanismo de defensa para que no se ahogue el corazón. Me falta el aire, esta renta tarde de verano, no logro describirte. Mi recuerdo es una foto gris, apenas perfilada, que las horas van difuminando. Oh no, intento dibujar, sus casos pero casi ya lo puedo. Por mucho que lo intento, es difícil es reconocer, con todo lo que amamos. Y no me has dejado apenas huella. Ay, ahora cuando baja la marea, y el naufragio ya es total. Que pena ¡Gracias!